A continuación, Metro Noticias. Presidente del Metro obsequió cotillones en acto de fin de curso del Negra Matea. Una grata sorpresa recibieron los pequeños del preescolar Negra Matea con la visita del presidente de la empresa, Gerardo Quintero, quien junto a la vicepresidenta Bianca Araujo y miembros de la directiva de esta institución, obsequiaron cotillones a todos los graduandos. Hoy nos encontramos haciendo una visita muy particular. Estamos hoy recorriendo a las instalaciones de nuestro preescolar en Negra Matea, donde se encuentran 120 niños que hoy están culminando su año escolar. Con mucho orgullo vine por toda la directiva de nuestro de Caracas a hacer una visita y aprovechamos traer unos cotillones y compartir un rato con el orgullo de todos los niños de la casa. El preescolar Negra Matea es un preescolar que ya tiene 30 años de haber sido fundado y de verdad que se mantiene en condiciones óptimas, aquí donde los niños disfrutan y son educados como debe ser. De verdad que uno de los padres preescolares que hay aquí en medio de la ciudad, como toda la excelencia que representa el centro de Caracas. Colorido y muy emotivo, el acto de fin de curso del Centro de Educación Inicial del Metro de Caracas puso en evidencia una vez más la excelencia en la formación de los hijos de sus trabajadores. Por su parte, los graduandos felices disfrutaron de la variedad de actividades recreativas organizadas para este cierre del año escolar. Payasos, colchones inflables y juegos formaron parte de un día inolvidable. Bueno, una fecha muy efusiva para todos nuestros niños y niñas de aquí de nuestro preescolar Negra Matea. Bueno, aquí se ve una vez más la chispa, la emoción, la inocencia, las ganas de estudiar, de trabajar. Un equipo de trabajo muy cónsono, muy unido, muy mancomunado, donde simplemente se prolifera paz, donde se prolifera tranquilidad, donde hay amor, donde hay trabajo en equipo y donde hay una chispa maravillosa que apenas uno llega acá y bueno, se carga de esas buenas energías para seguir adelante. Porque esos niños son la esperanza, son el futuro y son una pequeña representación de Metro alojado en este pequeño espacio desde hace ya tres años. El presidente del Metro aprovechó para destacar muy especialmente el responsable y meritorio trabajo desarrollado por el personal docente y administrativo en la conducción de este centro educativo, donde con elevado celo han formado a hombres y mujeres del bien. Reportó José Sabogal, Metro Noticias.